Pompeya vuelve a sorprendernos, esta vez en el ámbito culinario, con una pizza de 2.000 años de antigüedad. Faltan la mozzarella y el tomate, y aunque más bien se parece a una focaccia, en este fresco descubierto en el atrio de una casa, vemos la representación de un lejano antepasado de la popular pizza, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2017. La pintura quedó sepultada bajo las cenizas del volcán Vesubio en el año 79 y representa una bandeja con una pizza y una copa de vino con algunos frutos secos.